¡Venga! ¡Vamos! Para que vean que estamos en vivo ¡Eh! ¡Hola! ¡Que se puede, que se puede, que se puede! ¡Vamos! Ya no quiero que me digas, que me cuentes Que te mueres de pasión Ya me he olvidado De esta canción Ya no quiero que me digas, que me cuentes Que te mueres de dolor Ya me he olvidado Esa canción Ya me he olvidado De esta canción ¡Ay! 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 ¡Ábreme las puertas! ¡No mareado y golpeado con los botes de la luz No encuentro la llave ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¡Ay! 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 ¡Ábreme las puertas! ¡No mareado y golpeado con los botes de la luz! ¡No encuentro la llave! ¡Dónde está quien sabe! ¡No encuentro la llave! ¡Dónde está quien sabe! ¡Ay! 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 ¡Ay Pobre amor, ya no quiero que me digas, que me cuentes, que te mueres de pasión. Ya está olvidado esta canción, ya está olvidado esa canción. Ay, 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 ábreme la puerta, no ha mareado y volcado por los poses de la luz. No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Ay, 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 ábreme la puerta, no ha mareado y volcado por los poses de la luz. No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¡Véale! Y presentando a la nueva generación. Ay, 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 ábreme la puerta, no ha mareado y volcado por los poses de la luz. No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? No encuentro la llave, ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¡Uy! ¡Saborcito, miren! ¡Nueva Rosita Covila, mi compadre Alexander! ¡Saludos, anda! ¡Reinosa de Guadalero! ¡Gracias por el apoyo! ¡Santillo! ¡Raccionante! ¡Osted libertad, Junior, oficial! ¡Usted sigue le tirando, seguimos aguantando! ¡Sí! ¡Gracias por la familia Castillo Rucano! ¡Saborito! ¡Gracias por la familia Castillo Rucano Rucano! ¡Pues con la tarjeta! ¡Pues con la tarjeta, reina, se compare! ¡Saludito para toda la gente de Monterrey! ¡La familia Vizcar Lujano! ¡Moviendo, moviéndolo, moviéndolo, moviéndolo! ¡Eso!